bios hola gente como estan? yo soy Monigatti y venimos con un nuevo video de reaccion vamos de music session 57 de lisa carza con Milos Skota si, lo que vamos a hacer es que no es el clasico tema de Lisa 4-5 minutos, sino que dura 3 y pico vemos que hay como sub temas o no miramos nada ni en noticias ni nada, así que no sé bien cómo es el formato pero sabemos que va como cortando estructuras, así que vamos a cortarlas porque si no nos olvidamos de lo que estábamos pensando al principio, ya ni me voy a acordar que está miro, dale debo despertar mire mi tarifa pasé de mil a cien mil aunque era lo mío en base a cuánto sufrí todavía falta ver también descubrir escupo lo que antes no podía decir errores que logré corregir perra me hice sola bondi 2p antes de que me llame el gonz era fan del beat hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown debo despertar porque no saca calor a mi alma pero me salve en la neblina lo cree ver el alba dice honor a la jota mi nombre y mis valores me curen la espalda hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown debo despertar porque no saca calor a mi alma pero me salve en la neblina lo cree ver el alba dice honor a la jota mi nombre y mis valores me curen la espalda mezcló flows, estilos y conceptos lo pasa plata y me pone contento estoy pelado aunque parezca mas muerto se amó la muerte pero hoy no contesto le doy gracias a quien me traiciono y me vi en situaciones que espantan cuando los nero castingas te cantas y tu beso este el camino me ha pillo los flows no se desgatan entre caídas y astucia me hice capitas de industria y otras parecen de gangsta money maker, hit maker, ampunga estoy con mis regales ahora mas que nunca el tiempo tampoco responde un par de preguntas sigo con quien en las ultimas fumo en segunda hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown debo despertar porque no saca calor a mi alma pero me salve en la neblina lo cree ver el alba dice honor a la jota mi nombre y mis valores me cubren la espalda yo no soy rico ni me siento por salir del barrio me siento bien mis dos abuelas siguen respirando de niño pensé que a los 16 iba a morirme y con 16 creo que llego a los 20 millonarios o por lo menos un paso sabiendo por lo que paseo ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logre por eso un comentario no me afecta mi vida esta perfecta pero me pusieron enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos pegue un tema to global y todavía no veo un peso y como lloró mamá angustiada por no haberse recatado del puñal que me clavaron en mis ojos ahora por saco se me miran de reojo porque lo logran antes de poder terminar el colegio sin tomar ni doparme pagar ni plagiar no plagiarme y ser grande por eso hoy me voy al sol porque Dios me salmó desde el downtown debo despertar porque no saca el oro a mi alma pero me salven la nevina logré ver el alba disonora la jota mi nombre y mis valores me curren las caldas hoy me voy al sol porque Dios me salmó desde el downtown debo despertar porque no saca el oro a mi alma pero me salven la nevina logré ver el alba disonora la jota mi nombre y mis valores me cubren las caldas hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown debo despertar porque no saca el oro a mi alma pero me salven la nevina logré ver el alba disonora la jota mi nombre y los valores me cubren la espalda no saca el oro a mi alma ahí termina empieza el otro no? claro visarrap visarrap uy como me va loco para esta muy buena la voz de Milo si es grave es más visar juega cuando arranca y lo usa como nota de teclado muy bien muy lindo muy buenos los coros los apoyos que se hacen tipo música española no si yo lo tomaba con eso el norteño si yo lo voy a tomar más español no se de que parte si te tiro de Andalucía pero me hizo acordar más eso en quinta si puede ser capaz que me equivoco más por la voz de la mujer el cantador si si pero bueno que se yo la verdad si era eso ya me gustaba muy buen tema hubiera sido muy lindo muy pegadizo pero bueno vamos con parte 2 y ahora estoy en el mic Paco y cocaine ese no ese ass pero tu ya lo siempre vida mala en los dientes pero tu y otro plan y ahora estoy en el mic Paco y cocaine ese no ese ass pero tu ya lo siempre vida mala en los dientes pero tu y otro plan tengo el peso de miñera y en el barrio de colgantes por eso no hay espacio para la chain de diamantes los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico por eso conozco más rastrero que cantante apenas tengo 16 pero se bien que los momentos más felices que pasen nada tienen que ver con plata hoy escribo esto en otro vuelo pero aún no vi del suelo y menos jugar en pata perdóname mami no siempre fui sincero quería ser perfecto ni que ando con una folly perdóname mami no creo en lo correcto sueño con conciertos no voy a andar de running i y ahora to'y en el mic Paco y cocaine ese no ese ass pero tu ya lo siempre vida mala en los dientes pero tu y otro plan i ahora to'y en el mic Paco y cocaine ese no ese ass pero tu y hydro&s ando siempre vida mala en los dientes pero tu y otro plan Estoy en el top, dudo de mi alrededor Pero mis reales las suben Vivo mejor, pero aún no salí de morón Y mi mente está en las nubes Pero es así, el tiempo me lo va a decir ¿Quién se fue? ¿Quién se quedó? Vivo en el mustay, antes de morirme Estoy en el mate, pa' quick cocaine ese no es ese as Pero tú ya lo siempre, vida mala en los dientes Pero tú y otro plan, y ahora estoy en el mate Pa' quick cocaine ese no es ese as Pero tú ya lo siempre, vida mala en los dientes Pero tú y otro plan ¿Quién se quedó? ¿Arancaría la parte 3? Sí, parte 3 Parte 3 o No soy Eterno Está buenísimo la animación Sí, que parece esto mollo Milo lo piso a Milo Rat No, lo hizo así mismo Así mismo Sí La verdad está buenísimo Se tomó, yo me gustó también Cuando dice morón que se mueve el chito Ahora sí, están bien marcados los elementos españoles ¿Viste? No vimos, o por lo menos yo lo vi Sí, no sé si lo viste vos El Visapop que actúa Franchella Que dura como 10 segundos No, no lo vi Que es la previa a esto Sí Que no sé, capaz que hay alguna línea argumental Que no la estamos perdiendo Es como va pegando la cuestión, la historia O lo que sé Capaz que hay algo y no Y me lo pierdo, si ustedes lo saben Comenten abajo Los dos temas que me gustaron mucho Me gustó mal el primero A mí el segundo ¿Sí? Sí Ahora ¿Qué pasa? Mil veces ¿Y tal y con este? Tu parte Yo no soy tan fuerte para amarte Y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Sinceramente apaga el wifi No quiero escucharte En este estado no puedo contestar Confío en usted Pero no es lo que no puedo ver Y disocio de la realidad No estoy tan loco, mai Quiero entenderte, mai Pero son las culpables De mi dudar al mirarte Inseguridad por tu antes Y tu ahora Miro tu rostro Y dudo si te conozco Como yo pensaba Tengo ese monstruo Que me dice Que hay otro en frente de mi cara Y también ese ángel Que sabe en el fondo Que vos no sos mala Pero está rara Pero está rara Yo no soy tan fuerte Para amarte Y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa Para tus excusas Ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby Yo soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby Yo soy eterno, baby ¿Termina ahí? Sí Este es más tranquilón Más tranquilón Yo pensé que iba a seguir una línea Con respecto a los otros dos Claro, porque el primero y el segundo están El tercero es como que el buggy Con visa que lo lleva y lo deja No encuentro conexión con los otros Mi pregunta es Yo supongo que el visa debe tirar varios beats A los artistas Y le dice Elegite Armemos Y después nos sentamos Y vemos cuál es el que más pega El más lindo Claro ¿Qué le podemos buscar a vueltas? ¿Será que le gustaron varios beats? Le dijo Che loco Hagamos un Un EP Claro Con todos estos dos temas Aparte no hay la temática Que vos digas Sí No hay la relación De este No No Si tengo que hacer el top hasta ahora Voy por este orden 1,2,3 No, este yo lo pongo el último No me convence Por eso Pero vos serías 2,1,3 Claro Vos serías 2,1,3 Yo sigo la línea Me gusta el 1 El 2 un poquito menos El 3 un poquito menos Pero vamos con el que sigue Pronto llegará El día de mi suerte Ya que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Soy el fruto del hazel del oeste Y no niego a extrañar un poco el antes Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reste Yeah Me cansé Odio tantas preguntas Cambié pero no me disgustas Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces al gloria y hasta nunca Me cansé Odio tantas preguntas Cambié pero no me disgustas Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces al gloria y hasta nunca Reina Mis manos si caen se levantan Y el mal no muestra como cambian Aldana llorando mi show Abrazo que tocan el alma Cuando no encontró el color Mi mente pintó como un arma Mi perra rata larva Pero el destino me jula Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Uno cuantos guachos posapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas Jula Y si quisiera una vida sana Y económicamente buena Salen un rato de la mala Uno cuantos guachos posapos Los hicieron hasta el cual rana Me cansé de escuchar los cortes Los socorros y también las balas Me cansé Odio tantas preguntas Cambié pero no me disgustas Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces al gloria y hasta nunca Me cansé Odio tantas preguntas Cambié pero no me disgustas Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces al gloria y hasta nunca Soy el fruto del hazel del oeste Y no niego a extrañar un poco el ante Debo buscar la paz en quien no reste Quien no me reche Yeah Me gustó mucho esta Sí, más el video Eso Y la música O más la temática del norte Claro El vitro del antimanero Todo eso Es muy honor La llama La llama La llama Muy bien la edición El limón El coso Está genial Igual el sartén Sí Está terrible Y después el cortapasto Haciendo la palabra fruto La verdad me gustó Me gustó mucho el estribo Y la forma de cantar Y el beat El beat me pareció dinámico Cuando estuvo el doble de tiempo Eso estuvo el tutututututu Sí, sí Muy lindo tema Muy lindo Yo estoy 1, 4, 2, 3 Vos estás 2, ese no sé Como el ritmo Seguí igual Anterior al otro Que no me hubiese gustado ¿Al 3? Sí Entonces seguí 2, 1, 4, 3 Exacto Bueno Vamos a ver qué sigue No me gustó el party Pichos sonidos Estoy bien conmigo Solo conmigo Para qué quiero cien amigos Globalizo hermano Conocido Vente, oculté y admití Probé y consumí Pero el day lo recuerdo Me levanté, miré y aprendí Pero sí Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hacen mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentres paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sale, ahorita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy poco conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver No es fácil ser tan sincero Y menos donde la realidad les asusta Y sí da miedo Pero disfruto la vida Y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mis pies Pero no sin sacos en la nuca Creo de mí, ma y pa' creen en mí Para ganarme más que un par de lucas Comprendí bien que no todo es rosa Lo físico no importa Soy más feliz en el mic Que tomando tres hundis Pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño decir Esta vida lujosa Solo queda escribir Pa' no llorar Por la pena de antaño Que hacen mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentres paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy salgarita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy pocos conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver 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 Lindo tema este, lindo, si, tristón, muy roudo, de todo el recorrido, de los recetales, cómo van, a mí los temas más bajón, no me gustan tanto, seguramente, por eso me parece que si me da a elegir a mí, me gustó mucho el primero, hace un temazo, y el de fruto está buenísimo, aparte del fruto le agrego el video, el video está genial, y es cortito, y es cortito, la verdad que es muy bueno, muy loco el tema de que, no hay, o por lo menos yo no lo vi, capaz que escucha la vuelta, pero no veo conexiones, digamos, como decían, vamos a sacar un EP, y largamos todos los temas juntos, yo tomo los dos primeros como un corto, y los otros dos son tres cortos, un corto, tipo película, bueno, si, si, pero aparte nada que ver uno con el otro, si, las temáticas, si, viene de la vida de mi, pero, si, 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 pero es como decir, sacamos un disco casi, un EP, de cinco temas, que no está mal, pero me extraña para una sesión, digamos, la sesión es, la sesión en el lugar, en el ambiente, que se yo, que podríamos hasta aceptar el primer y segundo tema, nosotros son videoclips, cargaron después, y una vez salen videoclips, y nosotros sacamos esto de Visa, y está todo junto, y nos comimos todos juntos, si, puede ser, pero esta es la página de Visa, si, pero bueno, la verdad que está bueno, novedoso, háganos el enganche entre el Visa Pop, que era el otro día, el video ese con Franchella, y este de Milo, la verdad que estuvo bueno, me gustó, bueno, me dio la pena, así, bueno, gente, si les gustó, ponganle like, suscríbanse al canal, campanita, les va a avisar los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran, y nos vemos la próxima, éxitos. ¡Gracias!